En fecha 12 de septiembre, supuestamente han emitido esta orden de aprehensión para las siguientes personas. Primero, Freddy Machicado, el cual ya lo tienen detenido, Reinaldo Laura, vicepresidente, Erling Pari, mi persona, Gonzalo Lupaca Pagli, Jolie Aguilar Silva, Juan Elías Cocarico, Isaias Miranda, Rosalba Vargas, César Apaza, Carlos Choque Mamani, Zutmar Paxi Silva, Jerry Chincha Alarcón, Marina Gudelia Botitano, Noé Canaza Celis, Porfirio Ziveros, Omar Ronald Eduardo Pino. Son las personas que el día de hoy hemos conocido la orden de aprehensión, el cual no conocíamos nosotros. Lo ponen, nosotros sabemos cómo actúa la justicia. Han manipulado toda esta situación, el día de hoy quieren hacer esa cacería en realidad a los dirigentes y de esa forma desestabilizar la marcha que tenemos convocado para el día lunes, en el cual no hay miedo. Por eso, esta dirigencia se va a ir a la cárcel, así como nuestro presidente está en la cárcel, no está yendo por delincuente. Los delincuentes hoy en día están paseándose en la calle. El primero que debía estar en la cárcel debía ser el ministro de Desarrollo Zural y Tiezas. Gracias a él se ha ocasionado todo este conflicto. El viceministro del régimen interior, el que ha protegido esas instalaciones donde se ha encontrado dinamitas, se ha encontrado armas de juego, han botado bombas molotov para dañar la integridad del socio productor. Estas autoridades debían estar en la cárcel. Estas autoridades debían estar en la cárcel.